La innovación, que son pilares estratégicos de nuestra compañía, convierten a cada diseño de espectáculo en un desafío único, que enfrentamos con pasión y profesionalismo, garantizándole al cliente y a su público la calidad y el éxito del trabajo que realizamos. Nuestro equipo está comprometido para lograr que cada puesta en escena sea una experiencia inolvidable para nuestros clientes y para sus invitados, y esto a través de los detalles que solo Secret es capaz de generar. Contamos con equipos técnicos especializados, con tecnología de punta, para llevar el espectáculo de primer nivel a cualquier escenario, con los más altos estándares de los grandes teatros del mundo. Desde el año 2008 a la fecha, hemos desarrollado más de mil espectáculos bajo el concepto de artistas secretos, con el desafío de llevar a los lugares más diversos e inéditos espectáculos de nivel internacional. Hemos llevado parte de la ópera y de Broadway a los más diversos eventos como aniversarios, cumpleaños, matrimonios, reuniones, congresos y seminarios, entre otros. Y esto haciendo gala de la fusión de estilos musicales que, desde sus inicios ha caracterizado la trayectoria de Secret, gracias a la adjudicación en el año 2008 de un capital corfo. Con el esfuerzo de todo nuestro equipo, hemos logrado posicionarnos en Chile y también en el extranjero, desde el año 2011 en Sao Pablo, Brasil, y desde marzo del 2015 en España. ¡Gracias!